La comunidad de Los Cocos, ubicada en la zona rural del municipio de Telica, departamento de León, aún no sale del asombro al conocer la forma cruel y conzaña con la que fue asesinada la anciana de 80 años Adilia María Olivas Rivera. Los hechos se registraron a mañana del día sábado 28 de mayo. Miembros de la policía se presentaron a la casa donde vivía la anciana a realizar las investigaciones pertinentes y la tarde de ayer martes revelaron que Juan José Obando Olivas, nieto de la señora, fue quien la asesinó a través del estrangulamiento. En el comunicado divulgado por la jefatura de la policía de León se detalla que el sujeto Juan José Obando Olivas, motivado por problemas de propiedad y discordias familiares, discutió con su abuelita, la agredió y estranguló provocándole la muerte. La policía me dio nada más un detalle, no determinado, que estaba hincada y dicen que la fue bien triangulada. Por una parte muy asustada en primer lugar y por otra parte muy preocupada porque ahí tengo familias que están detenidas y no sé ni por qué. Tuvo que ser alguien que estudió mucho tiempo eso, porque hay animales, perros que son perros bravos y no iban a dejar adentro a cualquier persona. Era una señora cristiana, visitaba bastante la iglesia y decía podía apoyar en la comarca aquí, cualquier actividad que hubiera, católica, no católica, había un difunto y ya siempre apoyaba, siempre tenía las puertas abiertas para cualquier donación. En el mismo documento, la policía informa que el delincuente admitió los hechos, el cual fue tipificado como un parricidio. Las autoridades informaron que el señalado está puesto a la orden del Ministerio Público, donde será procesado por el delito cometido. Extraoficialmente se manejó que la molestia de Obando Olivas se debió a que doña Adilia había decidido heredar su propiedad a otra de sus nietas y a una hija que vive en Estados Unidos. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.